Fueron tus ojos los que me dieron Fue el tema dulce de una canción Tus ojos verdes claros serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben las tristezas que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré Aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré Aquellos ojos verdes serenos como un lago En cuyas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré 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 Aquellos ojos verdes que ya nunca olvidaré